¡Estrella tu amor! Rico bailar contigo esta noche con el ritmo suavemente Aprisionar tu cintura, darte un beso de repente Bailando, bailando Bailando, bailando Sentir tu cuerpo cerca al mío, mirándonos fijamente Llevar tu boca a mi boca, darte un beso de repente Y escuchar tu voz en mi oído Y escuchar tu voz en mi oído El más rico beso de tu boca, quiero que sea a mi boca El más dulce beso de mi boca, quiero que sea A tu boca, de tu boca amor A mi boca De tu boca, de mi boca amor Un beso Un beso Un beso A mi boca, de mi boca amor A tu boca, de mi boca, a tu boca Como fruta, que provoca De tu boca, de mi boca, a tu boca Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Yo quiero que me des un beso Quiero un beso tuyo que me dure hasta el lunes Un beso Un beso Martes, miércoles y jueves Un beso Toda la semana Un beso Yo quiero que me des un beso Bésame, bésame como a ti te dé la gana Un beso Quiero un beso tuyo, negrita Un beso Un beso Un beso de mañanita Un beso Yo quiero que me des un beso Aficionando tu cintura Un beso Un beso Un beso de corazón Un beso De tu boca, a mi boca Un beso Oh Yo quiero que me des un beso Rica boca que provoca Yo quiero que me des un beso